Ya sabréis que yo juego todos los días a Brawl Stars Pero jamás, jamás, de los jamases He entrado a la versión china de Brawl Stars Y hoy me infiltraré por primera vez Y descubriremos escasas exclusivas de china De muchos brawlers como estas ¿Qué? Abriremos megacajas y mucho más Y date hasta el final para ver lo que me encontré Ya estamos entrando por primera vez en la versión china de Brawl Stars Como veis todo está escrito en chino chicos No se entiende absolutamente nada Y aquí tenemos la cuenta china de Brawl Stars De un chinito Como podréis ver todo está escrito en chino Y vamos a inspeccionarlo todo al 100% Porque esta cuenta dicen que tiene skins exclusivas Y un montón de cosas muy pero que muy chetadas Como veis todo está normal ¿Vale? Tenemos el evento de supervivencia Tenemos el evento de atrapajemas, de atraco Tenemos balón brawl, tenemos destrucción Tenemos también noqueo, el competitivo Y aquí bueno ya sabéis los mapas de la comunidad Esto parece estar normal Ahora mismo en esta cuenta tenemos una racha de 17 victorias Si continuamos viendo el perfil de esta cuenta Podréis ver que tenemos 3400 trofeos Y ahí ya estamos viendo la primera skin de un brawler exclusiva chicos Y esta no es la única porque hay un montón más de skins exclusivas ¿Qué? En la versión normal de Brawl Stars no existen Pero en esta versión de Brawl Stars china Hay demasiadas cosas nuevas Vais a flipar con todo lo que nos vamos a encontrar aquí Para empezar vamos a ir entrando a la tienda para ver que tenemos Y las ofertas son... ¿Bro? ¿Por 680 blines? Ah no ¿Qué es esto? ¿Es el Brawl Pass sin pagar dinero? Luego también tenemos 250 ¡Stardrops! ¡Qué locura! No entiendo nada Luego megacajas por aquí también Una skin de Frank Más megacajas Más megacajas Luego tenemos al primo Tenemos más megacajas ¡Y más megacajas! ¡Qué locura! ¿Por qué en China hay megacajas? Y nosotros en Brawl Stars España ¿O habla hispana? Solo tenemos Stardrops Bueno y ahora han llegado algunas megacajas justamente Pero aquí ya las tienen de antemano Y es que hay un montonazo de ofertas chicos Que me parecen una locura Me pregunto si tendrán el código de creador ¡Sí que hay código de creador! Vamos a probar a poner el de Godake chicos Ponemos Godake ¡No sirve! En Brawl Stars China No sirve ningún código de creador No nos ha dejado Y obviamente no estoy entendiendo nada Pero esta tienda Es la tienda más loca Que he visto en mi vida Obviamente todo precio de las cosas Está en la moneda china Que serían los yenes Pasamos a por el modo competitivo Me pregunto si será igual Que el que tenemos en el Brawl Stars Normal Estamos en bronce Aquí tenemos plata Aquí tenemos oro Aquí tendríamos Diamante Mítico Legendario maestro Tenemos todos los rangos igual chicos Básicamente el sistema del competitivo ¿Es exactamente el mismo? El camino de Star Drops y todo eso Es el mismo Bueno aquí te dan a ti Al Brawler Veamos que más te dan Aquí te dan un Star Drop mítico Te dan por aquí a 8 bit What the fuck Vale creo que es muy parecido chicos Es bastante parecido El sistema de puntos por copas Pero ahora vayamos a la parte izquierda chicos Donde nos encontramos los Brawlers Pero antes de ver los Brawlers Para ver si hay algún Brawler oculto Vamos a ir a por esto de aquí de regalos Esto que narices es Que narices es esto chicos Hola Son como ruletas Para poder conseguir skins de Brawlers Y aspectos totalmente gratis No estoy entendiendo nada Esto no lo tenemos nosotros Que barbaridad Que barbaridad No voy a tocar nada Por si acaso Me dejan sin dinero Mejor no salimos de ese apartado Que ha sido demasiado loco Para nada me lo esperaba Pero en la parte derecha Teníamos el apartado de amigos El apartado de invitar amigos Y tendríamos el apartado de clanes Pero luego me pregunto Que será este banquito de ahí Con la skin de Spike derretida Vamos a clicarle en 3 3, 2, 1 Vale creo que es para agregar amigos Efectivamente es para agregar amigos chicos Todo bien por ahora Pues por ahora No ha cambiado tanto Lo único random es que hay megacajas en la tienda Que luego las compraremos Y veremos si nos dejan comprarlo El Brawl Pass también es el mismo chicos No hace falta ni que lo veamos Y luego en cuanto a misiones Es el mismo sistema de misiones Para ir subiendo puntos de experiencia Subir de nivel Y también pues ir consiguiendo Los Star Drops diarios Que ahí como veis Si que nos dan Star Drops Por jugar partidas Como en nuestro Brawl Stars Y antes de meternos a jugar partidas Vamos a revisar las skins secretas De Brawl Stars China Pero antes quiero deciros una cosa muy épica Y es que voy a estar agregando A 50 de vosotros Mi cuenta principal de Brawl Stars Para que juguéis conmigo Para que te agregues Solamente deja tu like, like, like A este vídeo Comenta tu nombre Brawl Stars En los comentarios Y suscríbete Y ahora si Llegó el momento Estoy temblando literalmente Chicos miradme la mano Estoy muy nervioso Vale aquí estamos viendo todos los Brawlers Pone que hay 80 Brawlers Y nosotros solamente tenemos 42 En esta cuenta de aquí Tenemos a Penny Me imagino que sí Y están todos los demás chicos Ahora voy a enseñaros Las skins ¡Ah! Me ha invitado un chino Me ha invitado un chino Con 17.000 copas Le voy a decir que no Que me banea Vamos a empezar por Selly Chicos A ver que skins de Selly tenemos Tenemos la skin del PSG de Selly Que esta skin es bastante básica Y todo el mundo la tiene O bastante gente la tiene ¿Y por qué Selly tiene una mega caja? ¿Bro? Y yo pensando que esto era normal La tienen todas sus skins Tiene una mega caja de las chetadas En la espalda Y como veis chicos Luego tenemos El plateado Así que la verdad Que sí que cambia Y también tiene ahí arriba Como un aro Como que es un ángel Vamos ahora por los Brawlers Especiales chicos Y tenemos esto de aquí Que también lo tendríamos En la anita Del Brawl Stars normal Tenemos la anita panda Pero no entiendo ¿Por qué en todos los Brawlers Tienen una corona en la cabeza? Es bastante extraño Y como veis Tienen como un rango Encima de cada brawler ¿Y esta anita? Vale chicos Esta anita es de cuando salió Lo de Godzilla Aunque no estoy seguro Si la tenemos nosotros En nuestro juego normal Y ahora chicos Os enseño la skin Que sí que tengo En esta cuenta de China Es que es esta de aquí chicos La skin de Colt Literalmente tenemos A Colt Skin exclusiva Que como veis Es de neón Y está guapísima Miradla Es súper pero que súper exclusiva Este Colt Lo tiene todo el mundo Es bastante mítico Es una skin muy chetada Luego el Colt normal El Colt ya un poquito más mejorado El Colt este como de la casa de papel Y luego también tenemos Este Colt de aquí Y este otro Colt Estas skins vale Las solemos ver en el juego Pero esta skin de aquí Que además la tengo chicos Y nos la vamos a equipar Es una idea de olla Y la vamos a probar en partida Así que antes de ver Las skins exclusivas De los siguientes Brawlers Nos equipamos a Colt Con este pedazo de skin Si vamos a darle Una partida En supervivencia Porque creo que en el Brawl Stars De China Tenemos El chat de voz Pero como estoy en solo Creo que no voy a tener chat de voz Oye Me ha metido contra bots En serio Chicos no estoy seguro Si nos ha metido contra bots Lo que si estoy seguro Es que vamos a ganar Vale aquí estamos viendo Este Colt bro Está rotísimo Pedazo de skin amigos Me pregunto si cuando use mi gadget O mi ulti O mi hipercarga O algo chicos Si saldrá de repente El holograma ese azul No lo sé Pero esto es una locura Está muy guapo Vale vamos a ir a por esa Que simplemente tiene uno de energía No se lo espera No se lo espera No se lo espera Madre mía Me ha matado Me ha matado Y si tenemos chat de voz Chavales se puede hablar Se puede hablar Mirad ahí arriba Hay chat de voz En Brawl Stars China Esto no me lo creía Hasta que lo acabamos de ver Con nuestros propios ojos Perdemos la primera partida Literalmente hemos durado Ni un segundo Con la skin de Colt Que esta no se como se llama Pero bueno Que esta chetadísima Y es exclusiva de China Así que ahora mejor Elijamos otra skin Pasamos a por el Brawler Bull Que lo tenemos con cero copas chicos Y las skins que tenemos Pues como veis Todas llevan La cosa esa De la mega caja En la espalda esta Lleva una mega caja normal Y luego tiene arriba Lo de como que es un ángel Está increíble Pero como veis Las skins de Bull No hay ninguna Que se diferencie La del león Ya la tenemos en el Brawl Stars De España La de esta del perrito También la tenemos Del pirata Las de la NFL también Así que aquí No ha cambiado nada Pero si continuamos Vamos ahora a por Brock Veamos este Power Ranger Brock Que nos tocaba siempre Cuando salió el modo de Godzilla Y no hay ninguna Nueva Ni exclusiva En esta región Pero si Que con el primo Tiene que haber alguna Por favor Y la tenemos Y la tenemos Esta skin del primo No existe En Brawl Stars España Ni en Brawl Stars La Tam Ni nada Mira que locura Hay una Hay dos Hay tres Alguien me puede decir De que colaboración es esto Y esta creo que tampoco está Que barbaridad Vale no Esta si que recuerdo Que estaba Pero esta de aquí no Y la tenemos Así que nos la vamos a seleccionar Y vamos a darle Una partidita En Atraco Chicos Que el primo En Atraco Se me da Muy pero que muy bien No me lo puedo creer Que esté jugando Con skins exclusivas Que solo son De la región De China Esto está siendo Un sueño Tenemos que dejar De emocionarnos El mapa también Me parece una locura Vale va 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 Jombie 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 Lo siento Me piro me piro me piro Tengo un destino Y voy a ganar No Barley Que pesado Y me mata Frank Vale me voy por la izquierda Chicos Dejamos a Frank Dejamos a Frank Barley está campeando Barley está campeando Es el momento Vale Barley fuera Chicos Salto 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 Y le damos caña Y le damos caña Tenemos poca vida Tenemos poca vida Vale algo de daño hemos hecho Le hemos dejado a 84% Y ahora si me pusiese El chat de voz Justamente aquí arriba Podría hablar con mis compañeros Hola Vale chicos Literalmente nadie está hablando O eso que no me escuchan Pero estaría guay Poder comunicarme con ellos Obviamente no sé hablar en chino Vale chicos Que skin machetada del primo Que skin machetada del primo Creo que hemos ganado Creo que hemos ganado Creo que hemos ganado Creo que hemos ganado No tengo ulti No tengo ulti Que fácil Le hemos dejado a 10 Le hemos dejado a 10 No nos han tocado aún nuestra caja Nah esta skin del primo Me ha dado demasiada suerte Mirad como se ve amigos La estáis viendo Es una barbaridad No sabéis la alusión Que me hace esto Voy a meter ahora un mega salto Cuando menos se lo esperen Y hasta luego Wuuu Pum GG Nos llevamos en esta partida Con la skin del primo Me llevo la estelar Soy el mejor Pasamos a por el siguiente brawler Que este sería Barley ¿Qué? Esta skin yo no la tengo en mi cuenta ¿Será exclusiva? No es exclusiva chicos Pero yo no la tenía en mi cuenta Y no hay ninguna skin exclusiva de Barley Pero esta está muy chetada Aunque no la vamos a probar Porque como no es exclusiva de China No nos interesa Vamos a por Poco Y Poco tampoco tiene ninguna skin exclusiva Tenemos aquí La skin de Poco Sin máscara del chavalín Pero no Otro chino que me ha invitado Madre mía Pero por lo demás Todas las skins de Poco Son las mismas Así cracks Llegamos a por Rosa Nos quedan pocos brawlers por ver Pero ahora viene La mejor parte Vais a flipar Con la skin de alguno de estos brawlers Miradla Por Dios Skin de rosa exclusiva De Brawl Stars China Esta sí que no la tenemos amigos Esta no la tenemos En Brawl Stars España Y mirad Nada más Ni nada menos Como se ve Es increíble o no Es como una animadora Vamos a probarla Obviamente Y esta vez va a ser en supervivencia Y me va a sacar una partida ¡Exquisita! Porque vamos con el mismo brawler En serio compañera No podrías ponerte Otro brawler Vale Cogemos por aquí esta cajita No sé por qué me da que es un bot Vale No tiene nombre chino Tiene nombre chino Al menos de que los bots en China En vez de ser bot 1, bot 2, bot 3, bot 4 Sean ¿Vale? Selly Selly es bot Selly es bot Chavales Me están parejando con bots Porque tengo solo 4.000 copas En esta cuenta de China Y eso es un bot ¿Cómo dispara? ¡Cuidado! ¡Dos contra uno! ¡Madre mía! ¡Madre mía chicos! ¡Bro! ¡Qué guapo! Cuando convertimos A rosa en grande Se ve increíble Qué bonita la skin tío Nah Ya estaría chicos Vamos a ganar ¿Qué es esto? Le dao a salir un mensaje Allí en chino Arriba a la derecha Mirad cómo se ve la tormenta Qué guapa Han matado a mi compañero 10 segundos para que se reviva Se la están jugando eh No lo usamos Gatjet Pa' tu casa amigo Pa' tu casa 14 15 de energía Voy a usar la hipercarga Contra Grif Grif amigo Estás eliminadísimo bro Hasta luego Ganamos con la hipercarga De rosa chicos Y con su skin exclusiva De Brawl Stars China Llegamos a este punto Si estáis flipando Con lo que acabamos de ver Y las skins exclusivas Desde este momento del vídeo Todo se puso Más loco aún Descubrimos una skin Y exclusiva Intentamos abrir Mega cajas Pasamos a por Jessy Jessy dime que tienes Alguna skin exclusiva Creo que no Jessy no tiene Ninguna skin exclusiva Así que no nos interesa Vamos a por Tik Que creo que tampoco Tiene ninguna skin Efectivamente Al menos de que esta sea Y tampoco Porque también la tenemos En Brawl Stars El normal El nuestro 8 bit Esta casa Creo que ya la tenemos Y también en Brawl Stars España Vale 149 gemas Conseguir esta skin Continuamos a por el siguiente Brawler Que sería Rico Rico dime que tienes Alguna No tiene ninguna No tiene ninguna Skin exclusiva aquí En Brawl Stars China Tiene las de toda la vida Incluso creo que hay Más skins en el Brawl Stars Normal que en este Brawl Stars de China Solo que es que Algunas que sacan aquí Son demasiado locas Bro Esta de aquí Nah si es la skin De Darril chicos La tenemos La tenemos también En nuestra cuenta principal Vamos ahora A por los últimos Brawlers Que nos quedan amigos Hasta llegar a Cordelius Doug Sandy Y un montón más Vamos por la Brawler De Penny Efectivamente Están las mismas Skins que tenemos En el juego normal Venga va El siguiente Vamos a por Carl Carl sorpréndeme No Mismas skins Por dios Quiero ver alguna Exclusiva Jackie 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 100% Que tú tienes Que tú tienes Que traer Alguna skin Exclusiva No En serio No traes Ninguna Exclusiva En China Gus Tú sí que sí No me defraudes Gus tampoco A ver Por favor Bo 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 Tampoco Tiene las mismas Skins Pero bueno Lo que sí que se diferencia Es que tiene la mega caja En la espalda Vamos a ir más rápido Chicos Piper Tampoco Ninguna skin Exclusiva Si no me confundo Tenemos por aquí A Pam Tampoco Ninguna skin Exclusiva Frank Pro Frank Tampoco Pero ¿Cuáles son las skins Exclusivas entonces? Una hora después Después de buscar Durante un buen rato Chicos He encontrado Que Fang Tiene esta skin Exclusiva Que es muy parecida A la del primo Y la tenemos Así que nos la vamos a equipar Y vamos a ver Que tan insana se ve Pero esta vez Jugaremos En modo Noqueo Vamos allá chicos Con la skin de Fang Exclusiva De Brawl Stars China Me tiene que dar Superpoderes Pero parecen bots Parecen botacas ¿Qué pasa? En China no juega nadie Si hay miles de millones De personas El primo para por El primo para afuera El primo para afuera Me lo cargo Perfecto Vamos a por Bo Vamos a por Bo Selly para tu casa Selly para tu casa ¿Pero qué haces? Es mi momento Solo nos queda Solo nos queda Bo Me lo voy a cargar Con la ulti Chicos Atentos Vale chicos Estamos en noqueo En la primera ronda La hemos ganado Estamos aquí Con la skin de Fang Exclusiva de Brawl Stars China Cuidado con el primo Cuidado con el primo Vale vamos A por Selly Selly para afuera Y uso mi hipercarga Toma Dios Que rápido y sencillo Ganar con Fang Y con esta skin Madre mía chicos Me he llevado la estelar Chavales Se me ha ocurrido una idea Que no se como No se me había ocurrido antes Y es que vamos a ver Las skins cromáticas Desde literalmente aquí Nos metemos por aquí Y aquí vamos a poder ver Oh 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 Que locura Que vemos todas las skins Exclusivas de aquí Y esta de Bu Está guapísima Mirad chicos Las cromáticas Que locura Ahora las veremos Una a una Y ahora si He sido más inteligente chicos He pensado bien Y es que aquí tenemos Todas las skins cromáticas De los Brawlers Empezando Por esta de aquí Que se ve increíble Madre mía Creo que es Piper chicos Es que no entiendo el chino Pero es Piper 100% Tenemos por aquí La skin de Colt Que ya la tenemos Tenemos por aquí Esta skin de Bo Que está Increíble chicos Mirad como de galaxia Así guapísima Otra skin por aquí Esta skin es como plata Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah La mejor skin De todo Brawl Stars ¿Pero qué Brawler es este? ¿Alguien me lo puede decir Por los comentarios? Estoy flipando Increíble Increíble La quiero La quiero La quiero No sé dónde se le puede dar Para conseguir Pero me la compraría Pasa de ser un ojo A unas manos Es que no me puedo imaginar Que Brawler es bro Y luego de repente Le sale el cuerpo Madre de Dios Madre de Dios Vale tenemos por aquí Otra skin de galaxia El primo El primo Y el primo Que esta sí que la tenemos Esta ¿Qué es esto? Dios Tremenda esta de oro Tremenda esta de oro Y esta rosita se ve muy fachera Esta está increíble Esta está increíble Con la máscara dorada Y todo Y esta sería El mismo Brawler chicos Solo que Literalmente Como plateado Son parecidos al primo ¿Vale chicos? Mi favorito Sin duda De todos los que he visto Brawl Star China Es este de aquí Que no sé cómo se conseguirá Ni si algún jugador lo tendrá Seguro que es súper exclusivo Pero es que mirad ¡Qué barbaridad! Bueno, 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 bueno Y mejora de nuevo ¿No? Tremendo Y ahora por último Antes de terminar con el vídeo Llega el mejor momento de todos En el que voy a intentar Abrir megacajas Y comprar cosas De la tienda Entramos a la tienda directamente Y a ver si me deja comprar algo bro 250 star drops Buah chaval No sé cuánto dinero es esto A ver Le voy a comprar ¡Eh! Se me ha cerrado el juego ¿Me habrán cobrado dinero? Dime que sí Quiero abrir los star drops Se abre Supercell Se abre Brawl Star China No, no me han dado No, no me han dado No me han dado No me han dado nada Chicos ¡No! Y tampoco puedo comprar esto entonces Ni siquiera estas megacajas ¡No! Pero chavales Hagamos algo Que este vídeo es ultra mega apoyado Haremos una segunda parte Entrando a Brawl Star China Para comprar Todas estas ofertas de aquí De megacajas ¡Gracias por haber llegado hasta aquí! ¡Qué locura Brawl Star China! Creo que me mudó para China Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal ¡Adiós!